La más conmovedora historia de este año Hoy les cuento una historia Muy temprano me levanté para tener todo listo para el examen de cirugía Preparé el desayuno, mi perro despierto me esperaba al lado del calefacto Inicié la computadora, abrí el aula virtual, 7 y 30 Ya empezaron los mensajes de WhatsApp Traté de contestar lo que más pude Pasé la clave para el examen Me contacté con los docentes para que hagan su MIT y controlen la asistencia La rutina era de un examen más Lo que percibo de tantos años de docente es la gran ansiedad Todo ya, todo ya No alcanzo a dar las respuestas a las preguntas Y sigue el permanente asedio de los mensajes Claro, son casi 300 estudiantes que rinden por plataforma de la universidad Ya se habían organizado grupos 24 horas antes A los fines de que estuviera todo lo más efectivamente hecho Previidentificación de cada alumno con documento y grabación Comerzo el examen Todo bien Un poco de retraso en la entrega de notas Todo solucionado A la tarde Hago un MIT Con los alumnos reprobados Los divido en dos grupos Así podemos conocer Dónde están las dificultades Cómo rindieron Y otras preguntas Que hacen al interés Docente Transcurridos varios minutos Había una persona que no había encendido su cámara Pues, me extrañó Yo insisto en ver el rostro de los alumnos Le pido que encienda la cámara Encendió la cámara La estudiante de medicina Estaba en una cama del hospital Internada con máscara de oxígeno Se hizo un silencio Le pregunto ¿Usted ha rendido hoy? Me respondió Sí Se hizo Un silencio muy grande La verdad Me quedé Sin palabras Sin palabras Le pregunté Haciendo una metamorfosis De mis emociones Pero con la piel Erizada Y como pude Porque como ser humano No tenía palabras Movió la cabeza Sonrió Y dijo Sí Te he rendido hoy Me conmovi Me emocioné hasta las lágrimas No alcanzaba A dimensionar Me sorprendió Siguió Una conversación formal Todo bien Le deseamos Le deseamos Que se recupere Que la esperamos Para cuando esté bien Y seguimos Trabajando Me pregunto Esto Esto es actitud Aún en situaciones Tan difíciles Como la pandemia Con todas Sus connotaciones Fatales Esta persona Puso el pecho Con toda su voluntad Para rendir Con la fuerza Que sólo da La vocación Si la vocación Con los pulmones Comprometidos Pero con el alma Limpia Con el ferviente deseo Del sueño De ser médico Tan pronto Se pueda Para servir A los demás Qué fuerza Qué admirable Cómo No les voy a decir Que pongan Todo en la cancha Con personas así Nadie se puede achicar Todos somos Esta alumna A pelear Contra esta maldita Pandemia A mejorar La calidad de vida De nuestros seres humanos De nuestros pacientes A ser mejores personas No hay excusas No hay reclamos Solo hay Voluntad Esfuerzo Para llegar a la meta Sean Médicos No hay reclamos No hay reclamos No hay reclamos